Hola amigos, bienvenidos a flautas nativas americanas tras la senda de los ancestros. En el día de hoy os vamos a mostrar una flauta nativa americana drone o doble, normalmente es conocida como drone. Y bueno, tiene una modificación bastante peculiar que consiste en que en el tubo o en la parte que correspondería al drone hemos realizado tres orificios que van con tres taponcitos, tres pequeños tapones, que permiten poder seleccionar la nota pedal, que es como se suele llamar, o el drone. Bien, voy a poner los tapones y os lo muestro. Al poder seleccionar la nota pedal vamos a poder jugar un poco más y variar un poco más con la nota drone. Por ejemplo, si quitamos el primer orificio, ya el drone estaría en tercera menor respecto a la parte fundamental o tónica. Si destapamos el segundo orificio, estaríamos ya jugando con la cuarta. Y si destapamos el tercer orificio, estaríamos ya jugando con la quinta. Os doy una muestra para que podáis escuchar. Estas modificaciones ya existían en las flautas drone. Yo las he visto, algunas modificaciones así. Pero bueno, normalmente nosotros construimos el drone clásico, que cuando tocamos el drone suena la nota fundamental. Por un lado, tendríamos la fundamental. Si quitamos el primer tapón, estaríamos jugando con la tercera menor. Si quitamos el segundo tapón, estaríamos jugando con la cuarta. Si quitamos el tercer tapón, estaríamos jugando con la quinta. O sea, la nota del drone estaría en relación a quinta con la nota fundamental de la flauta. Bueno, es una pequeña variación que es muy interesante. También se pueden hacer otras cosas, otras combinaciones. Y nada, que tengáis un buen día y cuidaros mucho y adelante con la música.